¿Puede cumplir con la Constitución, las leyes y los reglamentos, además con las instrucciones semanadas del Poder Ejecutivo? ¿Puede usted trabajar con transparencia y aplicando a la ética a favor y beneficio de la provincia que usted representa? De hacerlo así, Dios, la patria, pero sobre todo su provincia, la previa. De lo contrario, se lo tome en cuenta. Que la usted juramentada y posesionada como nueva gobernadora de esta provincia. ¡Felicidades! ¡Vamos! 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 ¡Viva Lóvila! ¡Viva Lóvila! Gracias a los señores, señor presidente, director de la Segunda Coordinación de las Constituciones Provinciales.